Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales, el Padre busca que le adoren. Juan 4.23 Dios busca creadores, no que te conviertas en un espectador. El Padre busca creadores, no que te convierta en un espectador. 2019, Año del Renuevo Año del Renuevo Año del Renuevo Año del Renuevo Espero que usted esté siempre bendecido en el Señor, esa es mi esperanza y mi deseo, ¿verdad?, de que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos queremos que el Señor nos bendiga? Bueno, entonces yo le voy a pedir que oremos todos. Y fíjese que me gustó la última vez, yo le pedí a los hermanos que oráramos de pie, y entonces, ya me quedó, le voy a pedir que se ponga de pie. Y oremos, oremos, hermano, para que el Señor, para que el Señor cambie el ambiente, no porque esté malo, sino porque lo queremos en el ambiente de la palabra. Y entonces que el Señor nos bendiga. Amén, ¿me acompaña a orar? Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te pedimos, Señor, que tú tengas a bien visitarnos y bendecirnos, Señor. Pedimos esta tarde por tu bendición, que es la revelación, Señor, la promesa, la esperanza que tú tienes de las buenas nuevas que son publicadas hacia nosotros. Yo te pido que tu Espíritu Santo escriba en nuestros corazones, Señor, aquello que proviene únicamente de tu pensamiento, en el nombre de Jesús. Recibimos desde ya la administración, Señor, de lo que proviene de ti. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos bendiga. Bendice a nuestro apóstol, a nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Usted sabe, hermano, que el Amazonas, que se le es conocido como el pulmón del mundo, se está quemando. Y eso, hermano, va a tener cambios muy drásticos en las temperaturas, en el ambiente, tal y como lo conocemos. Si ya sentíamos más caliente, ahora, hermano, pues va a haber un incremento de calor aún mayor. A mí se me hace, hermano, pensando en eso, ahora, que la tribulación va a ser un calor espantoso. Y eso que no es el infierno, solo la tribulación, ¿verdad? Pero como usted y yo no vamos a estar, entonces no va a haber lío, ¿verdad? Pero todo eso son cosas que han estado pasando, que nunca antes habían pasado. Y que yo creo, hermano, que es de poner nuestras barbas en remojo. Ah, yo no tengo barba, hermano. Es una manera de decir, ¿verdad? De examinar, hermano, de contemplar, de meditar, qué estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo. Entonces, pero yo no vengo ni a asustarlo, ni a regañarnos, sino que vengo a platicar con usted. Si usted quiere platicar conmigo, ¿verdad? Ahora, si no, pues, ¿qué se va a hacer? A ver, no sé si tenés lo que te pedí, vente para aquí adelante, así te tengo aquí de cerca. Pero fíjese, hermano, que hay una cita que yo quisiera que yo no se la puse porque vamos a leer bastante de la Biblia hoy. Perdón que lo voy a obligar a esa tortura de leer la Biblia hoy. Pero le voy a pedir que saque su Biblia porque lo vamos a leer todos juntos. También el hermano José Carlos me va a ayudar aquí a leer algunas otras cosas. Se lo voy a pedir en la versión Reina Valera 60, ¿verdad? No en las Américas. Mateo capítulo 25. Yo quisiera que lo leyéramos todo, lo examináramos, lo fuéramos buscando. Y en lo que usted también ya preparó su Biblia, ¿verdad? ¿Sí trajo Biblia? Si no, júntese con un cristiano y le diga, hermano, présteme tu Biblia, ¿verdad? Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que traiga, aunque sea electrónica, hermano, ¿verdad? Bueno, yo siempre ando electrónica, entonces creo que es válido. ¿Amén, hermano? Bueno, leete capítulo 25 de Mateo, verso 1. Es un verso muy conocido, hermano, lo que vamos a leer. Y perdóname que te voy a interrumpir, pero yo así les hago, porque mientras ustedes van hablando, yo les voy interrumpiendo. Dale, pues, José. Bien, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Ok, mire pues, note que aquí aparece un concepto que nosotros primero tenemos que trabajar, porque este verso ha sido mal enseñado. se ha dicho que las vírgenes que entran, usted sabe que hay cinco vírgenes fatua y cinco vírgenes prudentes, se ha dicho que las cinco prudentes son la iglesia que se casa, pero eso no es correcto, porque no es eso lo que dice ahí. Lo que dice la Biblia es que habían diez vírgenes que no estaban con el esposo. Note que no dice el novio, sino que lo que dice es el esposo. Entonces, obviamente, estas mujeres no entraron en la categoría de novia, de esposa del Señor Jesucristo, sino que estas se quedaron. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, déjenme que yo, por eso me va a servir que José lea, porque entonces a mí me da la oportunidad de dibujarle aquí. Pero entonces, notemos, hermano, que acá hay diez mujeres que no se casan. Ay Dios, espero que esto me colabore. Aquí hay diez mujeres, que esto es un número simbólico, oye, diez que no se casan, no se casan. Ahora, lo que me llama la atención, hermano, de esto, ay, esto no me agarra. A puch y cabos, gracias. Vamos a corregir todo eso, si no van a decirle, hermano, Rodrigo, ¿sabes dónde estudió? Ay, qué letra tan fea la que le sale. Verá, entonces mejor aquí ya con esto. Ahora sí, ve. No, tampoco. Esto solo me pone en evidencia. Bueno, me permite que le cambie de programa, porque ese programa no quiere trabajar conmigo, hermano. Vamos a ver. Tal vez este sí ya me colabora un poquito más. Lo bueno es que hago clavos, pero los hago en casa, entonces no tengo pena. Bueno, ni un amén, gloria a Dios. Verá. Ok, hay diez que no se casan. Estas son las que no se casan. Verá. Ahora, vamos a ir sacándoles el perfil a estas mujeres, porque es muy importante sacarlo, porque usted sí se va a casar. Entonces, como sí se va a casar, tenemos que entender qué fue lo que estas mujeres hicieron mal. Ahora, si usted se empieza a dar cuenta, usted conoce la historia, todos modos lo vamos a leer. Pero aquí ya hay, en el concepto de lo que el Señor nos está manejando, ya hay tres grupos. Está el grupo, déjeme ponérselo así, el grupo de las que están afuera, pero entran. Se lo voy a poner acá, se lo voy a poner acá, un grupo de las que están afuera, pero entran. El segundo grupo es un grupo de las que están afuera y no entran. Y el otro es el grupo de las que se casó. O sea, que ella no estuvo afuera, sino que de una vez se casó. Son tres grupos. ¿Qué grupo es el que le interesa más a usted? El tercero, a mí también, ¿verdad? Entonces, dice que las que estaban afuera, los dos grupos tenían lámpara. Vamos sacando el perfil de ellas, ¿verdad? Pero estos grupos tenían lámpara. La diferencia entre el grupo que logró entrar, de las que tenían lámpara, y las que, bueno, de los dos que no tenían lámpara, es que unas tenían aceite en su lámpara y otras no tenían aceite en su lámpara. Ahora, esto es bien importante, esto es bien importante, porque inmediatamente uno identifica que la manera en cómo puede uno trasladarse de un grupo a otro es por medio del aceite en la lámpara. No de tener lámpara, porque como les repito, hay un grupo que está afuera con lámpara, pero sin aceite, que no entra. Y hay otro grupo con lámpara, pero con aceite, que sí entra. Entonces, el diferencial no es la lámpara, sino que el diferencial es el aceite. Ahora, volvételo a leer, porfa, José, el verso capítulo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ya veo que es esposo, ¿verdad? No novio, ya venía casado. Sigamos, José. Entonces, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense que cabecearon todas. No que se hayan agarrado el cabezazo entre ellas, sino que todas se durmieron. O sea, todas se durmieron. Yo ahí entiendo una cosa. ¿Por qué se quedaron afuera? Porque se durmieron. Tanto las que tenían aceite, como las que no tenían aceite. Se quedaron dormidas, ¿verdad? Entonces, luego viene el esposo y el esposo va a tener contacto con ellas. Léetelo, José, por favor. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ok, gracias José. Ahora miren pues, el resto de la historia usted lo conoce. Pero entonces, para mí es muy importante que nosotros entendamos, como hijos de Dios, lo que pasa en el lugar santo. ¿Por qué? Porque todos queremos el lugar santísimo. ¿Sí o no? Ok, pero no se puede ir del atrio al lugar santísimo, sino uno no pasa por la ministración que pasa en el lugar santo. Ahora entonces, si yo pudiera meter a estos grupos, hermano, de mujeres dentro de este grupo, yo entendería que bueno, la que se casó es la del lugar santísimo, la que estaría acá, en la parte celeste. Las que entraron, pues vendrían a ser las que están en el lugar santo, en lo que está en rojo. Y las que se quedaron afuera son las que no tuvieron aceite, sino que simplemente cabecearon, se quedaron sin aceite y ya no entraron. Ok, ahora, yo les decía que para mí es muy importante lo que pasa en el lugar santo, porque entonces yo entiendo una cosa. Si yo quiero ser del lugar santísimo, lo primero que tengo que hacer es salir del atrio. No sé si me estoy dando a entender. Mira pues, si nos vamos de aquí de la antigua, para el puerto de San José, por tierra, usted primero tiene que pasar por Escuintla. No hay de otra. Tiene que pasar por Escuintla. Si Escuintla tuviera migración o adona, tiene que pasar usted por Escuintla, para entonces llegar al puerto de San José. Entonces, es lo mismo. Si usted quiere llegar al lugar santísimo, lo primero que tiene que hacer es pasar del atrio al lugar santo. Y entonces, cuando ya esté en el lugar santo, se le va a facilitar todo para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el problema que yo creo, hermano, que, bueno, tal vez de alguna manera se nos ejemplifica en este dibujo? No porque mi dibujo sea perfecto, ¿verdad? Sino que yo de alguna manera estoy poniéndole un ejemplo. Si usted se recuerda del tabernáculo, esto es un tabernáculo visto así desde arriba, ¿verdad? ¿Sí? Usted imagínese lo así, imagínese con misericordia, ¿verdad? ¿Dónde hay más espacio? ¿Verdad que sí? Como que el atrio, hermano, es donde se contiene a la mayoría de las personas. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos y mucho menos van a ser los fieles. Pero el llamamiento del atrio es mayor. O sea, no mayor en importancia, sino que mayor en cantidad. Hay más gente en el atrio. Déjame ponérselo de otra manera. Hermano, ¿qué hay más en la iglesia? ¿Gente carnal o gente espiritual? ¿Qué piensa usted? Dígale, como el hermano que está en la persona, como que fuera mexicano, pues más carnales, dígale, ¿verdad? Porque lo más fácil es estar en el atrio. Para ahí no hay mayor complicación. Ahora, avanzar para lo demás es donde está lo difícil. Entonces, yo creo que hay una labor bien importante de la iglesia. No se me vaya a ofender por lo que le voy a decir. Yo sé que usted es súper espiritual. Padre santo, ni una, amén. Bueno, aunque sea los de la mañana, han de ser los espirituales, ¿verdad? Da otra oportunidad. Yo sé que usted es súper espiritual, hermano. Pero es bien, mire, pero entonces yo estoy entendiendo que es bien importante predicarle a la gente del atrio para que pase al lugar santo. Y cuando estén en el lugar santo, hay que predicarle también a la gente del lugar santo para que entre al lugar santísimo. Entonces, mire, me permite, me permite revisar con usted algunas cosas que son bien básicas, pero que son de atrio. Porque, mire, pues, porque no vaya a ser que a nosotros se nos pesque en algo del atrio. Por nosotros, que tengamos una carencia, por considerar nosotros que ya estamos listos hasta lo más. Entonces, yo prefiero que vayamos y revisemos algunas cosas bien básicas, pero que son básicas, pero importantes para cambiar de dimensión hacia una nueva experiencia en el Señor. ¿Me permite revisar eso? ¿Me permite revisarlo? De repente que le pego en algo a usted y usted dice, yo soy bien espiritual, pero tengo una actitud de atrio. Entonces, mire, pues, entonces, déjeme revisarlo. Estábamos hablando de las lámparas. Estábamos hablando de un grupo que se casó. Estábamos hablando de otro grupo que entró a las bodas, pero no a casarse. Y estamos hablando de otro grupo que no entró. No, definitivamente no entró. Entonces, yo quiero revisar con usted algunos versos, hermano, que para mí son bien importantes. Bueno, mire, yo le ponía aquí algunos dibujitos, bueno, fotografías en realidad, de cómo son las lámparas. Tal vez me apagas la luz, hermano, solo para que se mire un poquito mejor ahí. Y si querés, luego que le miramos las fotos, ya las puedo volver a encender. Pero parece un zapatito, ¿verdad? Es que míjese que dice la Biblia, lámpara es a mis pies, tu palabra, ilumbrera a mi camino. Pero parece, esa es una lámpara de las que se usaban. Y entonces usted mira ya la mancha allá en el orificio de la parte así gordita, como el ombligo, digamos. Ahí es donde se echa el aceite. ¿Verdad? Y entonces, luego ahí se prende ese como, ese no es un cigarro, es un como, y una mecha, gracias. Y entonces, puf, prende fuego la lámpara. Aquí hay otro, mire, otro zapatito. Ya, hermano, ya puedes encender la luz. Entonces, mire pues, yo le puse este tema, hermano, encendiendo la lámpara. Porque como le repito, este grupo tuvo el problema de quedarse, porque no pudieron encender la lámpara. Y entonces, a última hora, ya venía el esposo y ellos no tenían la lámpara encendida. Sí tenían lámpara, pero no la tenían encendida. Obviamente, hermano, cuando yo estoy hablando de encender la lámpara y hablar del aceite, yo estoy hablando del ministerio del Espíritu Santo. Porque el aceite es, hermano, es ese que permite que la lámpara se mantenga encendida. Mire, lo que permite que nosotros tengamos un avivamiento, una experiencia preciosa en el Señor, hermano, una lámpara que está encendida, la diferencia es que tengamos o no una llenura del Espíritu Santo. Por eso yo creo que es bien importante que nosotros consideremos eso, porque a veces tal vez no nos estamos llenando del Espíritu Santo, sino que nos estamos llenando de otras cosas que no necesariamente son malas, pero que ya no les da espacio al Espíritu Santo. sino que, ahora, obviamente lo malo pues, pues ni modo, yo no le vengo a hablar necesariamente de algo malo, pero yo le quiero decir que nosotros, hermano, debemos de considerar cómo está nuestra lámpara porque esa es una condicionante para ver si entramos o no entramos. Vuelvo a la carga y repito, no de que si nos tenemos o no tenemos lámpara. Miren, pues, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Usted es un depósito para el Espíritu Santo. Usted es esto, miren. Entonces, el Espíritu Santo nos mira así a nosotros y Él como aceite dice, yo me puedo derramar sobre Él y entonces en un chispazo, hermano, se enciende la lámpara y entonces aquella persona que podía estar en tinieblas, de repente Él se convierte en una luz, pero no sólo para sí mismo, sino que una luz que pueda alumbrar a otros porque ahora, ahora, hermano, la luz es como una guía. Miren, por eso dice la Biblia que cuando alguien enciende una lámpara, la enciende para ponerla en alto, así todo aquel que entra a la casa mira la luz. No sé si me están dando a entender, o sea que a la larga, hermano, la persona que está siendo usada por el Espíritu Santo se convierte en una luz para otros y termina alumbrando a otros. Pero fíjese que no es que Él se promueva, no es que Él lo intenta, no, sino que simplemente la luz que hay en Él, hermano, ¿cómo esconde usted esa luz sin apagarla pues? No se puede, esa luz, esa luz va a manifestar todo lo que está alrededor. Entonces, lo que sí nosotros no podemos tener es la lámpara apagada. Nosotros sí necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo. En esto yo le tengo que hacer una pregunta a usted, no me conteste todavía, pero tal vez sí me la va a contestar más adelante. ¿Cuántos hablan en lenguas, hermano? Y no le dije que no me contestara pues. Es que mire, yo quiero que usted lo analice, hermano, porque esa es una señal, esa es una señal de una activación de una llenura al Espíritu Santo. Le voy a hacer otra pregunta, pero no me contestes. ¿Amén? Perfecto, no me contestó. ¿Y cuántos practican el hablar en lenguas? ¿Cuántos tienen una relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos sienten una guianza por medio del Espíritu Santo? ¿Cuántos son convencidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos son enseñados por el Espíritu Santo? Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos, el Espíritu Santo, Él nos va a convencer de pecado. O sea que de repente usted puede estar haciendo algo o hacía alguna cosa y de repente cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le enseña a usted que eso que hacía era pecado. Y usted dice, ay, yo siempre he hecho eso y es pecado. Ya no me voy a robar las engrapadoras del trabajo, ¿verdad? Porque siento algo en mi espíritu que me dice que eso no es bueno. No sé si me doy a entender. ¿Cuántos se han sentido convencidos así por el Espíritu Santo? Redarguidos por el Espíritu Santo. De que hermano, de repente usted, perdón pues, ¿verdad? Pero era así mero mentirosito. Y un día, hermano, dice usted una mentira, pero algo dentro de usted le dice, ay, acabo de mentir. Dije que yo soy la señora de las cuatro décadas, pero digo que tengo veintitrés, dice, le decía la canción aquella, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ya está obrando en esa persona. El problema es, el problema es el grupo de esas mujeres que están en el atrio que no han encendido su lámpara. Entonces, esos son los cristianos. Ya conmigo aquí no hay que pecan, pero no les importa. Que mienten, pero, hasta mienten, pero por deporte, hermano. Que, hermano, o sea, no, no, ellos, como que, pero, pero ellos son una lámpara, hermano, que tiene que depositarse el Espíritu Santo, porque yo quiero que el Espíritu Santo encienda mi vida. Y yo ser, yo hermano, alumbrar, y no solo alumbrar para otros, sino que se alumbre el alma mía, pues. Y hermano, y hermano, y esclarecer toda tiniebla y que, y que, y que la Biblia no diga, no diga en el caso mío, ¿verdad? Si, si tu luz parece tinieblas, ¿cómo serán tus tinieblas? No, yo quiero ser luz. Usted quiere ser luz también, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es decir al Espíritu Santo Señor, necesitamos tu llenura. Ahora, entonces, por eso que para mí es bien importante esto. Encender la lámpara, encender la lámpara, encender la lámpara. ¿Cómo se enciende la lámpara? Ya le dije. ¿Cómo se enciende la lámpara? Con la llenura del Espíritu Santo. Vamos a tener que hacerle esta tarde para hacerle espacio al Espíritu Santo. y desalojar, y desalojar, y agarrar y decir, esto no sirve. Esto es algo que podría haberle servido de espacio al Espíritu Santo, entonces lo voy a botar. Este pensamiento no sirve, entonces lo voy a tirar para allá. ¿Verdad? Y entonces le está haciendo espacio en su corazón, en su alma y en su mente. Le dice, Espíritu Santo, ya te puedes venir a mudar dentro de mí porque ya te hice espacio. Ya puedes morar aquí, no te vayas, quédate conmigo, ¿verdad? Aunque yo sé que muchas veces te he entristecido, yo te pido, Espíritu Santo, que me perdones y que vengas y mores dentro de mí todo el tiempo. Yo quiero que tú me guíes, que tú seas para mí un consolador, que seas para mí una guianza, quien me exhorta, quien me regaña, pero que me hables, Espíritu Santo. No sé si usted le quiere hacer espacio al Espíritu Santo esta tarde. Ahora mire pues, como tenemos que revisar algunas cosas básicas, mire este verso, dice Apocalipsis 2.5, básicas, pero fundamentales, ¿verdad hermano? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no, dice el Señor, vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Duro este verso hermano, pero es un verso de reflexión, porque entonces aquí hay varias cosas, primero que todo, aquí hay otra cosa que hay que explicar, fíjese hermano, y hasta ahorita lo estoy considerando, pero nuestro apóstol enseñó sobre esto en su momento, yo necesito hacerle mención de eso también, porque yo he escuchado que se ha explicado mal este verso, y se explica mal desde canciones cristianas, hasta prédicas, enseñanzas, porque, bueno, hay que explicarlo, hay que revisar que dicen los originales, regularmente se ha dicho, perdón, este es un paréntesis dentro del tema, pero solo es para quitarnos ya esa mala enseñanza, regularmente se ha dicho que las obras del principio es el amor del principio, el momento en que usted aceptó a Cristo, entonces el que, el que se le apagó la lámpara, es aquel hermano que ya no hace lo que hacía cuando entró, recién entró a la iglesia, pero eso no es así, sino que, lo, lo, las obras del principio, son las, no, no es un principio como cronológico, sino de importancia, no sé si me está dando a entender hermano, perdón que yo, hoy vengo así mero para enseñar, y peor que esa tarde usted no tomó café, me está viendo así como de helado, pero haga un esfuerzo ahorita, mire, no es lo que usted hizo cronológicamente al principio, porque tal vez usted cuando aceptó a Cristo al principio no danzaba y ahora si danza, entonces no puede ser el amor del principio, porque al principio no estaba, ¿cómo estaba? ¿cuándo ha estado mejor usted? ¿recién convertido o ahorita que ya lleva hermano una administración de parte del Señor? Pues mejor, está mejor ahora, entonces no es lo que usted hizo al principio, antes tal vez al principio ni servía, ahora ya sirve, antes no adoraba, ahora ya adora, entonces usted está mejor ahora, pero yo pues, ¿verdad? Entonces no son, no es, no es lo que se hizo al principio de su conversión, sino las cosas que son principales, eso será tema para otro día, pero lo que yo le quiero hablar, lo que a mí me compete esta tarde hermano, es ver que aquí hay una persona que se le puede volver a encender la lámpara, regularmente miramos este verso muy negativamente, pero yo lo que veo acá es la clave para que se encienda la lámpara otra vez, porque el Señor le está diciendo, no le dice mira dónde estás caído, no le dice así, sino lo que le dice es mira de dónde te caíste, eso es recuerda dónde estabas, recuerda la posición que tenías, recuerda la función que hacías, de ahí te confiaste, te sentiste la tía de Spiderman, la mamá de Tarzán, verdad, y entonces de tan bien confiado te viniste de espaldas y entonces hubo una caída, un tropezón, entonces le viene el Señor y le dice, ok, si no te arrepientes, te quito la lámpara, uy hermano, eso está duro, está horrible, yo sé que sí, a mí también ese verso me da hermano así como, pero pongámoslo en positivo, pero y si te arrepientes, si te arrepientes, no será que el Señor vuelve a activar la lámpara hermano, porque él está diciendo, recuérdate de dónde te caíste, haz una memoria de lo que perdiste, porque él está diciendo, para torturar al que está hermano así en el suelo y se sienta peor y más cucaracha, por eso lo está haciendo el Señor, o porque le está diciendo, haz memoria porque si te arrepientes, te lo puedo devolver, no será que es eso lo que le está diciendo el Señor, haz memoria de lo que tú sientes que perdiste, pero yo te lo puedo devolver, Señor, yo quiero que me lo devuelvas, lo único que te pido es que te arrepientas, arrepentimiento hermano es un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de actuar, ok hermano, arrepentimiento por favor, no es que usted pase hoy al altar en la administración, hermano, entonces, ¿cuántos quieren que desciende su lámpara? Amén, pase al frente, llora, y ya sale, y sigue igual, no, 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 ese no es arrepentimiento, arrepentimiento es que nosotros nos paremos en la brecha de nuestra vida, digamos Señor, hasta aquí yo voy a tomar una decisión, mi vida, yo sé que te puedo dar más, sé que puedo alcanzar más, sé que puedo recibir más, entonces Señor, yo voy a hacer algo para que la cosa cambie, ahora yo no puedo ni comprar la salvación, ni comprar un privilegio, ni comprar un don, tú eso tú lo compraste con tu sangre, lo único que yo me puedo hacer es arrepentirme, porque el corazón contrito y humillado, dice la Biblia, el Señor no lo va a rechazar, sino que al contrario lo va a recibir, entonces hermanos, si yo quiero encender la lámpara, tengo que tomar una decisión hoy, el Evangelio es de decisiones, ¿por qué vino usted hoy a la iglesia acá y no hacer alfombras allá? Porque usted un día tomó una decisión, ¿si o no? Porque usted dijo un día yo ya no voy a pertenecer a esta religión y usted tal vez pensaba que esto era una religión cuando aceptó a Cristo, bueno me voy a cambiar de religión y luego cuando estaba aquí espero que ya se haya dado cuenta que esto no es una religión, sino que esto es un plan de salvación y una relación con el Señor, pero bueno entonces usted pensaba que se estaba cambiando de religión, entonces bueno ya no voy a vestirme de morado, ¿verdad? solo mi mantilla morada, ¿verdad? ya nada más, pero usted tomó una decisión un día y esa decisión cambió todo su estilo de vida, ¿si o no? ¿o usted siguió igual hermano desde el día que aceptó a Cristo hasta hoy? No, hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un cambio en su manera de pensar, hubo un cambio en su manera de actuar, hubo un cambio hermano, incluso en su manera de hablar hubo un cambio, ¿por qué? porque usted un día tomó una decisión, el Señor toma como valedera esa decisión y entonces viene una transformación, entonces yo hoy le estoy pidiendo que usted considere tomar otra decisión y esa decisión es arrepentirnos de la manera en que estamos llevando nuestra vida, si se nos ha apagado la lámpara y decirle Señor yo necesito ese aceite de la que está hablando el hermano, yo necesito que tú Señor prendas mi vida, ¿cómo será ser una lámpara encendida en fuego que arde? Yo quiero eso, ok, ¿y qué tengo que hacer? Tomar una decisión, tiene que tomar una decisión hoy, hermano, yo estoy indeciso, yo no sé si voy a tomar la decisión, entonces le voy a decir algo, entonces el tiempo y la vida va a tomar la decisión por usted, porque la indecisión es una decisión, si usted hermano, no sé, mire, si usted no se hubiera decidido a aceptar a Cristo, no está seguro si se salva o no se salva, no, ya tomó la decisión, entonces el que decide no arrepentirse porque la está pensando, está pensando en si deja o no a la chava, está pensando en si deja o no al pecado, está pensando, Señor, ¿lo dejo o no lo dejo? No sé, no sé si lo quiero o no lo quiero, eso es una decisión, porque ese no dejar va a traerle las consecuencias, aunque él no se haya decidido, no sé si me está dando a entender hermano amado, entonces yo esta tarde, yo se la, hermano, yo le estoy hablando de algo como le digo, esto es algo muy básico, pero vital, porque usted hoy puede pararse en sus caminos, considerar su vida y decir, tal vez yo no le he dado espacio al Espíritu Santo como debería y el Espíritu Santo me quiere guiar, entonces, de esa manera una decisión y decir, Espíritu Santo, hoy decido darte el rumbo de mi vida y que tú dirijas mis decisiones, mis caminos, mis pensamientos, ya no va a ser la manera que yo piensa, sino la manera que tú piensas, toma tú el control de mi vida, no como decía un sticker de carro que sacaron ahí un día hermano que decía yo manejo decía el sticker del carro y Jesús es mi copiloto decía, pues yo entiendo el concepto de lo que la persona quería decir, pero en nuestra vida hermano, yo creo que el Espíritu Santo debe ser el piloto y nosotros ser un copiloto mudo, porque si, porque hay copilotos que caen mal hermano, para, seguí, frená, dale, que horrible es que manejar así va, no van a decir dormite mejor va, el que está manejando soy yo, entonces, ser un copiloto así mudo va, y ver que el Espíritu Santo maneja y le dan ganas de decir algo y, ¿verdad? no sé si usted quiere que el Espíritu Santo gobierne hermano, pero yo si le quiero pedir al Espíritu Santo si el Espíritu Santo gobierna mis pensamientos, gobierna mis sentimientos, gobierna mi vida, mi decisión, porque yo no quiero equivocarme hermano, es otra cosa porque mire cuántos han equivocado y cuántos han equivocado siendo cristianos no será que nos equivocamos porque no le dimos chance al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hermano, se hubiera equivocado el Espíritu Santo no, si el Espíritu Santo es Dios ¿cómo se va a equivocar? ah no, pero nos fuimos a dar el banquetazo hermano, le debimos a rompernos toda la cara porque no le dimos espacio al Espíritu Santo ¿cuántos son lámparas? ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo los gobierne hermano? bueno, hoy estamos ante esa decisión hoy estamos ante esa decisión entonces mire pues Proverbios 31 18 la mujer virtuosa usted sabe que la mujer virtuosa es la que se casa dentro de la figura lo que pusimos es la mujer virtuosa se casa con el esposo esta es usted pues bueno, nadie se alegra pero espero que sí ¿verdad? esta es la que se casa es usted ahora dice hermano dice nota que su ganancia es buena eso lo vamos a dejar para otro día pero mire lo que dice ese verso no se apaga de noche su lámpara esa lámpara no se le apaga esa lámpara no se le apaga y la noche nos habla de problemas nos habla de dificultades nos habla de hermano lo 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 tenebroso lo que da miedo la incertidumbre por eso es que el hermano que está a la par suya todavía duerme con la lamparita de Mickey Mouse porque la gente que le da miedo a la noche va hermano pero que miedo va a tener aquel a la noche si el es luz ningún temor por eso es que dice la Biblia que la mujer virtuosa mira el futuro y sonríe yo siempre he dicho que la mujer sonríe por dos razones esta es la de Proverbios 31 o porque está loca o porque tiene su confianza puesta en el Señor y ella sabe que su Señor no falla pero ella es una luz hoy es un día para encendernos hermano tal vez hemos estado desanimados en tiniebla en pesadece y hoy ese Espíritu Santo dice ok voy a encender voy a encender tu vida se va a acabar toda esa esa penumbra esa oscuridad ese dolor ese miedo se acaba hoy se enciende una luz y tu vida abría entonces tú pensabas que el entorno tenía que cambiar pero no era tu interno el que tenía que cambiar porque Dios tenía que encender una lámpara en ti ah yo quería que toda mi familia cambie no si Dios te enciende a ti tú impactas en todos los demás y dices ah ahora porque me hacen caso ahora porque me escuchan porque tú eres una luz para tu casa entonces que tiniebla cual es el miedo cual es que puede ser si usted es una luz para ir a enfrentar todas esas tinieblas hermanos y esto es importantísimo esto es un importantísimo porque es para que usted vaya y alumbre impacte impacte a los a los suyos ¿quiere luz para su casa? ¿quién va a ser la luz? usted encendido por el Espíritu Santo entonces entonces mire pues ok tenemos que revisar lo básico déjale hermano que está la persguida tenemos que revisar lo básico hermano tenemos que revisar esto ¿qué es lo básico? ¿a quién se le apaga la lámpara? ¿por qué no se ha encendido una lámpara? ok no se le no se le enciende la lámpara limpio sino que se le apaga entonces mire pues si volvemos acá eso no lo digo yo se lo estoy poniendo acá Proverbios 24 19 dice no te impacientes a causa de los malhechores ni tengas envidia de los impíos porque no habrá futuro para el malo la lámpara de los impíos se apaga la lámpara de los impíos se apaga la lámpara de los impíos se apaga ok perdón pues hermanos tenemos que dejar de ser impíos para que la lámpara que se encienda hoy no se nos vuelva a apagar nunca usted es esa lámpara pero si encendemos esa lámpara pa se va encendida pero si en nosotros hay una raíz de impiedad se va apagando no yo quiero que la lámpara suya se encienda hoy pa pero no para que el otro domingo hermano traigo otra vez mi lámpara apagada la podemos volver a encender no hombre hermano usted hoy la enciende y esa ya no se apaga ahora yo le decía que la lámpara hermano en el caso de apocalipsis es arrepentimiento ok miremos hermano porque se apaga la lámpara de los impíos rápidamente rápido solo le tiro el perfil del impío usted dice eso tal vez no lo tengo eso tal vez si lo tengo y eso también y esa también y entonces lo entrega hermano el Espíritu Santo hace su labor y usted es una lámpara encendida toda su vida hasta que venga el Señor le parece el trato pero tiene que venir arrepentimiento bueno perfil del impío según la Biblia no según el hermano Rodrigo ni también según usted ah si hermano yo digo que mi suegra es una impía hermano y ese de mi jefe también hermano no 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 vemos que dice la Biblia quien es un impío según la Biblia porque el problema del impío es que la lámpara se le apaga rápidamente Proverbios 20 20 al que maldice a su padre o a su madre se le apaga la lámpara ahí tenemos ahí tenemos el primer clavo ahí tenemos el primer clavo porque el Espíritu Santo no hace depósito en aquellas personas que maldicen a sus progenitores ahora usted sabe que maldecir no necesariamente es decirle a alguien maldito sino que maldecir es simplemente hablar mal de alguien entonces yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que examinar para que la administración de hoy haga efecto en nosotros para siempre y una de las cosas que nosotros tenemos que revisar es como nos referimos nosotros de nuestros papás ahora le voy a decir una cosa usted tiene espero yo tres tipos de padres tiene un padre en lo biológico a usted se le salió como toda su cara porque usted es igual a su papá o a su mamá espero yo tiene un padre del alma que son sus pastores pero también tiene un padre en los cielos de estos tres grupos nosotros no podemos hablar mal porque le dije que hablar mal es maldecir usted no puede hablar mal de sus papás aunque sus papás se hayan portado mala onda ay hermano usted está diciendo que se porta mala onda está diciendo que no hay que hablar mal pues si pero yo puedo hablar mal de su papá pero usted no tal vez sus papás eran fichitas y se portaron mala onda con usted pero su labor es bendecirlos a ellos y fíjese que a los dos porque también la biblia dice en proveedores capítulo 30 que hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice pero ahí tendremos nosotros un principio porque a nosotros culturalmente se nos está enseñando constantemente a bendecir a la mamá si o no es más si a nosotros alguien nos quiere insultar a quien insulta a la mamá o al papá a la mamá al papá tu papá era juanchas rasqueada si es cierto pero no le molesta ah pero con la mamá cuidadito ok según mejor se lo voy a leer fíjese hermano porque lo miro así con cara de que no muy me cree fíjese que le dije en proveedores capítulo 30 verdad vamos a ver aquí dice gente pero se lo voy a poner en otra versión proveedores capítulo 30 verso 11 dice hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice el orden de los factores en la biblia si altera el producto si usted solo bendice a su mamá pero no bendice a su papá no está bendiciendo a su mamá porque hay un principio hay un principio porque dice que este grupo no puede no puede bendecir a su mamá no dice que la maldice sino que lo que dice es que no la puede bendecir porque no la puede bendecir porque no bendice al papá ay hermano pero yo amo a mi mamá y todos los 10 de mayo le compro sus florecitas y me las llevo al parque a comerse un helado que bueno pero el 10 que es 16 de que 17 de junio ustedes tienen diferentes paternidades hermano 16 de junio creo yo que es el 17 de junio bueno el 17 o 16 de junio usted tendría que haber tenido una cita primero con su papá la cosa está fea hermano está dura es que mire yo sepo esto porque yo sé que hay mucha gente que no tiene buena relación con su papá con la mamá hermano se desvive el papá el día de su cumpleaños así tiene que agarrarse la cabeza en el pastel el solito porque nadie le celebra hermano pero aquí hay un principio porque el problema es que cuando la persona no ha tenido una buena relación con su padre se le va a dificultar la relación con su padre allá en los cielos hermano fíjese que está muy bonito todo pero mi papá ya pasó a la presencia del señor perfecto no hay problema por eso usted tiene que aprender a reconocer paternidad espiritual porque entonces hermano si usted no pudo arreglar la relación con su padre aquí para eso tiene el pastor entonces tiene que arreglar la relación con su pastor y eso le va a ayudar a tener una mejor relación con su padre allá en los cielos ahora hermano porque es esto importante porque dice la biblia que si no se nos va a apagar la lámpara se nos va a apagar la lámpara yo quiero que nosotros seamos una iglesia con una lámpara encendida entonces nosotros debemos por lo menos tres tipos de honras porque la biblia dice si soy padre donde está mi honra se lo voy a poner más yo me están viendo así con cara de Julito cuando esté orando me proteges así me vas a mi carro y salgo huyendo pero mire pues hermano se lo voy a poner así no me conteste no me conteste ¿cómo honra usted a su padre de la tierra? si hermano yo lo honro vaya ¿qué hace para honrarlo? no me conteste eso es la respuesta que usted tiene que hacerse internamente ¿verdad? porque yo no quiero que se justifique conmigo si usted lo hace enhorabuena y si no pues aquí está el clavo ok bueno yo lo llevo a comer luego le echo en cara lo que le no no lo llevo a comer y el paga no sé qué hace ok es su padre el espíritu no me va a contestar ¿cómo lo honra? ¿qué hace? ah no el hermano sabe que yo lo honro no 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 ¿qué hace usted para decir yo honro a esta persona? bueno le doy un tip de ahí ahí si lo puedo ayudar un poquito más una de las maneras de honrar es diezmando porque el que diezma reconoce autoridad pero el que no diezma no va a estar honrando ah no hoy el tema si está duro hermano hoy si si tus ojos fueran puñales te lo voy a cantar ya a usted hermano y la otra pregunta es ¿qué hace usted para honrar a su padre espiritual? pues el señor ¿verdad? le sirve le adora le busca ora se entrega ¿verdad? bueno yo no sé yo solo lo estoy ayudando o molestando no sé qué estoy haciendo pero yo miro que uno de los problemas hermano donde se identifica que se apaga la lámpara es este hermano en el nombre de Jesús nosotros tenemos que hoy perdonar a nuestros padres y a nuestras madres no hermano es que viera todo lo que él me hizo ok hermano yo no lo voy a justificar a él pero aquí hay un principio bíblico que es para bendición tuya porque la biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados los días en la tierra pero yo entiendo hermano que si los días van a ser alargados porque van a ser días buenos porque imagínese hermano que el que tiene cadena perpetua en la cárcel va que alegre que le alarguen los días no en otros 50 años ya no quiero estar yo aquí ¿verdad? no el señor nos va a alargar los días es porque van a ser días de bendición días benditos días de prosperidad de abundancia de felicidad ¿cuántos quieren que se les alarguen sus días? con bendición bueno hoy hay que perdonar padres ya no guardar el rencor hoy hay que hoy hay que entregar eso usted me dijo que quería tomar una decisión hoy va bueno hoy la decisión que usted tiene que hacer es señor yo voy a perdonar a mis papás y es más perdonar es el primer paso ahora que los perdone voy a tener la capacidad de bendecirlos y entonces ahora los voy a bendecir y no solo de palabra sino que los voy a honrar y estoy dándoles una idea yo solo los ayudo o los molesto no sé como le estoy diciendo usted dice bueno ahora ok mi mamá tiene necesidad yo le voy a comprar sus medicinas porque la quiero honrar y mi papá yo le voy a mandar una a su ofrenda porque lo quiero honrar y se lo digo y tal vez hasta termino mis estudios porque los quiero honrar a mis viejitos darles esa satisfacción de que me miren ahí con mi sotana y no ni de brujo ni de sacerdote sino que decirles mira los estoy honrando con mi vida y el esfuerzo que ustedes hicieron la inversión que hicieron en mi no fue en vano tal vez perdí muchos años pero me estoy esforzando por honrarlos yo ahí se lo dejo hermano como le dije ya Julio ya está preparado ahí con el chaleco antibalas y yo solo me tiro así y huyo pero note que todo esto es hermano yo estoy hablando de algo bien básico pero es para que no se nos apague la lámpara seguimos o está muy feo el tema está feo hermano pero si ya va ni modo bueno como voy con el tiempo ya casi ya casi termina esta tortura esto me lo voy a saltar porque está muy feo ok a quien se le apaga la lámpara al impío yo estoy sacándole el perfil del impío ok proverbio 16 hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero la violencia cubrirá la boca de los impíos diga conmigo yo no soy impío entonces usted no dice malas palabras ni anda maltratado a la gente purate desgraciado no 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 esa es la boca cubierta de violencia de un impío a sus hijos aunque usted los corrija los corrige con amor con carácter pero con amor venimos burrita de balam así no va no usted hermano los de alguna manera los bendice pero sin violencia sin insultos sin agresiones es que hermano hay gente que tropieza mucho con lo que dice cuando está airado entonces usted hermano tiene que saber que una de las características yo no estoy diciendo que usted sea un impío Dios me guarde usted es la amada del señor lo que yo le estoy diciendo es que esta es una característica que se haya en el impío entonces no puede estar en nosotros porque entonces no va a apagar la lámpara usted no tiene que ser violento para hablar sino pacífico pacificador amoroso comprensivo nada de estarme insultando a la gente en la casa silencio en la iglesia de Cristo de la antigua Guatemala nada de que estar tirando los canastos en el mercado ¿verdad? y la hermana allá está bajando el canasto y ahorita baja el cobre ¿verdad? no, no, no sin violencia sin violencia porque esa es una característica del impío al impío se le apaga la lámpara ok sigamos esta me la voy a saltar también ya veo que que misericordia la mía le estoy saltando versículos para no meterme en líos con usted y este hermano y esto es algo básico ¿cuántos tienen mascotitas? miren lo que dice Proverbios 12.10 el justo cuida la vida de su bestia está hablando de una mascota hoy mas el corazón del impío es cruel con su mascota hermano ahorita lo dejó bajo la lluvia se vino a la iglesia a levantar las manos y el perro pasando frío hermano piensa en su alimento pero no piensa en el alimento del perro no esa es una actitud de impío usted hermano va a tener una mascota pues yo no sé que va a hacer para que se metió a agarrar mascota va búsquele donde lo tiene bajo techo no bajo el sol todo el día hermano en el en el terrado tienen un montón de los perros hermano no bien alimentadito con sus vacunas pero por qué hermano si tanto gasto porque usted no es impío tiene que cuidar bien porque mire eso es algo que está bajo la administración suya y todo lo que usted administra Dios le va a pedir cuentas entonces yo creo que nosotros hermano no podemos ser crueles sino tener misericordia aún de los mire pues hermano mire pues cuantos quieren ser como el señor ya no habla conmigo está bien bravo por lo que le dice a su papá aguanten mis cinco minutos más hombre cuantos quieren ser como el señor bueno dice la biblia que el señor se encarga aún de los pajaritos y entonces ay hermano entonces tengo que ir a darle a comer a todos allá las palomas que están no 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 de lo que Dios le dio a usted administrar pensar siempre en ellos dejar de hacerlo es crueldad bueno ahora como ya está lloviendo no se me puede ir a ningún lado ya se quitó la lluvia uy mire este hermano diga conmigo yo no soy impío a mi no se me va a apagar la lámpara proveedos 21 29 el hombre impío endurece su rostro aquí no hay impío ¿verdad? usted no endurece su rostro dígame ¿qué es endurecer el rostro? hermano usted puede hacer mire eso es una actitud impío no lo digo yo peleese con proveedos 21 21 29 fíjese hermano que yo no sé si es cierto le debo ese dato pero yo leí en algún lado hermano que uno usa el humano usa más músculos para fructir el ceño que para sonreír o sea tiene más esfuerzo poner la cara así que sonreír ¿verdad que aquí no hay impíos? o sea que a todos ustedes se les puede poner en la bienvenida y usted va a recibir contenta hermano Dios te bendiga ¿cómo estás? no que hermano en algunas iglesias de Marte uno llega a la bienvenida los de la bienvenida los miren oye mejor sigo de largo porque tienen una cara hermano no hombre mire hermano la alegría de corazón hermosea el rostro dígame una persona contenta se le va a ver en el rostro ¿cuántos están contentos? a pesar de la lluvia bueno se le va a reflejar en su rostro pero a nosotros hermano se nos enseñó a endurecer el rostro mira ahí viene el cliente ok hay que tratarlo con amabilidad pero que no se van a montar sobre ti que tenés carácter que tenés y uno hermano de chiquitos ¿cuánto cuesta? a cinco si quiere ah hermano nos enseñaron a endurecernos no hay que suavizar el rostro porque usted no es impío para andar endureciendo el rostro usted es un hijo de Dios entonces Cristo tiene que reflejarse en nuestra mirada hermano en nuestra manera de hablar en todo se nos tiene que reflejar a nosotros el Señor hermano mire dice la Biblia que Moisés cuando predicaba su rostro hermano se transfiguraba entonces él tenía que cubrirse cubrirse para que Israel hermano no se no se deslumbrara con la unción que le había caído sobre el rostro usted es una lámpara y tiene que estar ungido hermano una de las cosas que tenemos que dejar entonces es la dureza de rostro no hermano es que mire yo soy de Zacapa tierra caliente nací en un bar y entonces hermano y entonces la dureza la dureza no hermano ¿verdad que usted no es impío? sonríale una sonrisa colgate el hermano que está en la parte el hermano Dios te bendiga que el Señor te bendiga que el Señor te llene hoy del Espíritu Santo diga usted bueno yo ya estoy terminando hermano uy no con esto me voy a despedir hermanos de la alabanza si me quieren acompañar porque así entre varios ya tal vez ya nos defendemos el impío diga conmigo aquí no hay impíos el impío pide prestado y no paga ¿cuántos sabemos que aquí no hay impíos? le voy a dar un consejo y usted lo puede agarrar como un rema no pide prestado ay hermano pero si no ¿cómo le voy a hacer? no pida prestado porque si usted agarra el rema y la bendición usted va a tener para darle a otro sin necesidad de estar prestando tener uno hermano la solvencia suficiente para decir yo no le debo a nadie hermano imagínese imagínese como sería para mi predicarle a usted y que yo le presté dinero a usted y no le he pagado lo miro y bueno entonces los de allá ¿verdad? los de allá porque hermano uno como que le machuca la cola a uno de ver no como no somos impíos y si tenemos deudas vamos a pagar pero mi consejo es no se metan deudas mejor pídele al Señor que le provea y usted va a tener y va a tener lo justo y a veces más y cuando tenga más va a haber alguien de necesidad y usted no le va a prestar a esa persona yo no tengo necesidad de prestar te voy a prestar 100 pesos pero ahí me devuelve 120 eso es agiotismo no mira hermano Dios me ha bendecido tanto que yo tengo la capacidad de no solo darte sino que ofrendar y aquí está una ofrenda que el Señor puso en mi corazón se bendice usted y bendice a la otra persona pero es mala costumbre andar prestando hermano luego ahí están los hermanos que no se pueden ver porque uy aquel le debo el otro lo odia ese no paga no no usted va a tener para dar hermano pero una una de las cosas que yo le pido es si tenemos deudas usted hoy se le va a prender su lámpara otra vez pero esa lámpara ese aceite perdón le va a dar la oportunidad de no solo llenar usted sino que llenar su vasija y darle a otros porque se recuerda mire se recuerda de la mujer aquel hermano que llenó sus cántaros de aceite se recuerda ella llenó tanto que pudo prestar a otros darle a otros porque hermano cuando Dios da Él da en abundancia de la llenura del Espíritu Santo una cosa que nos permite fíjese hermano es la capacidad de solventar nuestras deudas y uno hermano se tiene se liberado pero mire oye tal vez yo estoy viendo algo muy básico pero importante recordemos si tenemos deuda con alguien y digamos ya me recordó el Espíritu tengo que ir a pagarla porque yo no soy impío porque yo no a mí no se me va a pagar la lámpara tengo que ir a y hermano quizá lo que tú no le debo nada a Él creo yo entonces hermano aquí está lo que te debía ah yo lo había dado por perdido no importa yo no soy impío yo pago mi deuda ok habrá algo hermano de lo que tengamos que arrepentirnos hoy habrá algo hermano yo le toqué muchas cosas pero el arrepentimiento es para que se nos active la lámpara yo le voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie y hoy tomemos una decisión y antes de hacerle la convocatoria al altar solo esto le digo solo esto le digo y le le abro la puerta a la convocatoria hermano yo no gano nada de que usted pase al frente llorando yo no gano nada tal vez puedes decir a alguien le hablé verdad pero yo en realidad no gano nada ni usted tampoco lo que ganamos es un arrepentimiento y decir señor tú me has estado hablando de esto yo tengo que tomar una decisión eso es arrepentimiento ya no puedo seguir como he estado viviendo hasta hoy necesito que enciendas mi lámpara y hoy el Espíritu Santo va a activar lo que tiene que activar hermano si ese eres tú hoy tienes que hoy vas a tomar una decisión pasa al frente porque hoy te vas a parar en la brecha y tal vez algunos valientes se tienen que parar en la brecha generacional y decir señor hasta hoy hasta hoy yo sé que puedo darte más de mi vida de lo que te he estado dando hasta el día de hoy tal vez me entregaba a ti pero con reservas esto me lo guardaba esto no lo quería dar pero hoy señor estoy tomando una decisión así como como el día que acepté a Cristo en mi corazón hoy acepto la voluntad del Espíritu Santo en mi vida no es lo que yo quería no es como a mí me gustaba ni siquiera es lo que yo pensaba sino que es tu voluntad sobre mi vida habrá algo que tengamos que dejar habrá algo que un impedimento un estorbo tal vez un pecado tal vez una persona tal vez una actitud y el señor dice hoy y te enciendo la lámpara otra vez porque tal vez nos habíamos sentido secos como que no algo no fluía algo no no ardía dentro de nosotros pero con arrepentimiento porque el señor Jesús subió al Getsemaní y el Getsemaní es la prensa del olivo donde se saca el aceite y arrodillado hermano dice que sudó gotas como de sangre y le dijo al padre que se haga tu voluntad y no la mía en el Getsemaní quieres aceite dile al señor tu voluntad y no la mía tu voluntad y no lo que yo quiero tu voluntad y no mi deseo tu voluntad y no mi gusto tu voluntad y no mi pensamiento señor es tu voluntad sobre mi vida vamos todos al Getsemaní a decirle señor esto no es lo que yo quería no es lo que yo deseaba pero es tu voluntad y tu voluntad es nuestra santificación tu voluntad es que yo me entregue tu voluntad es que yo me rinda a ti señor hoy es un día para ir a esa recámara hermano donde hemos guardado cosas que ocupan espacio pero que era espacio para el Espíritu Santo para desalojar esa recámara y decir señor yo no voy a guardar reservas me voy a entregar por completo a ti yo no te voy a dar excusas hoy mi vida completa a ti así como aquel día decidí entregarle mi vida a Cristo hoy estoy entregando todo mi tiempo toda mi voluntad todo mi pensamiento porque hoy quiero ir a Getsemaní para que arda mi lámpara si soy una lámpara y no ardo entonces que estoy haciendo si soy una lámpara y no alumbro no tengo propósito no tengo función soy inútil no sirvo pero si mi lámpara arde si el Espíritu Santo llena mi vida hoy entonces tengo propósito y tengo función sirvo en la mano de aquel que es más sabio que yo para llevarme y ser luz en medio de tinieblas que tinieblas han estado molestando que estorbo ha llegado a tu vida arde hoy en el nombre de Jesús dile Espíritu Santo hazme arder por ti me he sentido seco me he sentido desesperado me he sentido desanimado a veces confundido a veces averbolsado dile Espíritu Santo no en mi voluntad arde tú en mi lléname Espíritu Santo enciende mi lámpara yo no soy impío enciende mi lámpara dile enciende mi lámpara Señor que tenga unción mis palabras que haya unción en mi vida que haya unción que haya unción Espíritu Santo toma autoridad de mi vida hoy me rindo tú ganas Espíritu Santo tú ganas batallé contigo hoy pierdo la batalla tú ganas Espíritu Santo me derrotaste Espíritu Santo me derrotaste tú ganas toma tú el control toma tú mi vida ungeme con aceite y los que no hablan en lenguas abran hoy su boca y los que dejaron de hablarla abran hoy su boca y los que ya la abren las hablan abran hoy abran hoy su boca y hable con el Espíritu Santo en lenguas aquí está la opción aquí está el Espíritu porque cuando hablamos en lenguas hablamos con el Espíritu Santo con gemidos indescifrables para el enemigo que arda Señor en nosotros el fuego de tu palabra encienda nuestras vidas sácanos de la sequedad métanos en el fluir del Espíritu Santo habla tus lenguas y si no hablabas en lenguas hoy hoy es el día hoy puede ser el día de tu visitación levanta tus manos dile Espíritu Santo lléname me rindo pero abas abre aleluia abas aleluia Y si cantamos aquí hay que decir Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo